Rodrigo Cuba se refugia en el mismo gimnasio donde empañaron a Melisa Paredes con su bailarín. Rodrigo Cuba se mantiene activo en las redes sociales tras su separación mediática con la actriz Melisa Paredes. Esta vez el jugador de fútbol colocó una historia vía Instagram donde se lo ve con amigos refugiándose así en el gimnasio. No solo eso, el lugar donde entrena el gato es el mismo donde entrenaba el bailarín Antonio Aranda. Sin embargo, ambos ahora se cambiaron de gimnasio dejando la posibilidad que se vean las caras. Bailarín de Melisa Paredes y su declaración de amor a la modelo que se mueran de envidia y critiquen la forma de amarnos. Bailarín de Melisa Paredes sin duda quiere que sus plataformas digitales crezcan como la espuma y para eso tiene que recurrir a mandar indirecta tras indirecta a Melisa Paredes o al gato Cuba. Esta vez Antonio Aranda se grabó en el gimnasio y colocó la canción de fondo de Frankie Ruiz. Que critiquen y justo esa letra calla dedo con lo vivido junto a Melisa Paredes. Declarando así su amor por Melisa Paredes. Que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito no lo rompe nadie, ¿verdad que es así? Colocó a Antonio Aranda en sus historias vía Instagram. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.